La biografía de San Ignacio de Loyola San Ignacio de Loyola nació en 1491 en el castillo de Loyola en Guipúzcoa, norte de España, cerca de los montes pirineos que están en el límite con Francia. Su padre, Bertrand de Loyola, y su madre, Marina Sainz, de familia muy distinguida, tuvieron 11 hijos, 8 varones y 3 mujeres. El más joven de todos fue San Ignacio. El nombre que le pusieron en el bautismo fue Íñigo. Entró a la carrera militar, pero en 1521, a la edad de 30 años, siendo ya capitán, fue gravemente herido mientras defendía el castillo de Pamplona. Al ser herido su jefe, la guarnición del castillo capituló ante el ejército francés. Los vencedores lo enviaron a su castillo de Loyola a que fuera tratado de su herida. Le hicieron tres operaciones en las rodillas dolorosísimas sin anestesia, pero no permitió que nadie lo atase ni que lo sostuviera. Durante las operaciones no prorumpió ni una queja. Los médicos se admiraban. Para que la pierna operada no le quedara más corta, le amarraron unas pesas al pie y así estuvo por semanas con el pie no alto, soportando semejante peso. Sin embargo, quedó cojo para toda la vida. A pesar de esto, Ignacio tuvo durante toda su vida un modo muy elegante y fino para tratar a toda clase de personas. Lo había aprendido de la corte en su niñez. Mientras estaba en la convalescencia, pidió que le llevaran novelas de caballería, llenas de narraciones inventadas e imaginarias. Pero su hermana le dijo que no tenía más libros que la vida de Cristo y el año cristiano, o sea, la historia del santo de cada día. Y le sucedió un caso muy especial. Antes, mientras leía novelas y narraciones inventadas en el momento, sentía satisfacción, pero después quedaba con un sentimiento horrible de tristeza y frustración. En cambio, ahora, al leer la vida de Cristo y la vida de los santos, sentía una alegría inmensa que le duraba por días y días. Esto lo fue impresionando profundamente. Mientras leía las historias de los grandes santos, pensaba, ¿y por qué no tratar de imitarlos? Si ellos pudieron llegar a ese grado de espiritualidad, ¿por qué no voy a lograr yo? ¿Por qué no tratar de ser como San Francisco, Santo Domingo? Estos hombres están hechos del mismo barro que yo. ¿Por qué no esforzarme por llegar al grado que ellos alcanzaron? Y después iba a cumplir en él aquello que decía Jesús. Dichosos los que tienen un gran deseo de ser santos, porque su deseo se cumplirá. Y aquella sentencia a los psicólogos, cuidado con lo que deseas, porque lo conseguirás. Mientras se proponía seriamente convertirse, una noche se le apareció Nuestra Señora con su Hijo Santísimo. La visión lo consoló inmensamente. Desde entonces se propuso no dedicarse a servir a gobernantes de la tierra, sino al Rey del Cielo. Apenas terminó su convalescencia, se fue en peregrinación al famoso santuario de la Virgen de Montserrat. Allí tomó el serio propósito de dedicarse a hacer penitencia por sus pecados. Cambió sus lujosos vestidos por los de un por diosero. Se consagró a la Virgen Santísima e hizo confesión general de toda su vida. Y se fue a un pueblecito llamado Maresa, a 15 kilómetros de Montserrat, a orar y hacer penitencia. Allí estuvo un año. Cerca de Maresa había una cueva y en ella se encerraba a dedicarse a la oración y a la meditación. Allá se le ocurrió la idea de los ejercicios espirituales que tanto bien iba a hacer a la humanidad. Después de unos días en los cuales sentía mucho gozo y consuelo en la oración, empezó a sentir aburrimiento y cansancio por todo lo que fuera espiritual. A esta crisis de desgano la llaman los sabios la noche oscura de la noche. Es un estado dificultoso que cada uno tiene que pasar para que se convenza que los consuelos que siente en la oración no se los merece, sino que son un regalo gratuito de Dios. Luego le llegó otra enfermedad espiritual muy fastidiosa, los escrúpulos. O sea, el imaginarse que todo es pecado. Esto casi lo lleva a la desesperación. Pero iba notando lo que le sucedía y lo que sentía y estos datos le proporcionaron después mucha habilidad para poder dirigir espiritualmente a otros convertidos y según sus propias experiencias poderles enseñar el camino de la santidad. Allí orando en Maresa adquirió lo que se llama discreción de espíritus, que consiste en saber determinar qué es lo que le sucede a cada alma y cuáles son los consejos que más necesita y saber distinguir lo bueno y lo malo. A un amigo suyo le decía después, en una hora de oración en Maresa aprendí más a dirigir almas que todo lo que hubiera podido aprender asistiendo a universidades. En 1523 se fue en una peregrinación a Jerusalén pidiendo limosna por el camino. Todavía era muy impulsivo y un día casi ataca de espada a uno que hablaba mal de la religión. Por eso le aconsejaron que no se quedara en Tierra Santa donde había muchos enemigos del catolicismo. Después fue adquiriendo gran bondad y paciencia. A los 33 años empezó como estudiante de un colegio en Barcelona-España. Sus compañeros de estudio eran mucho más jóvenes que él y se burlaban mucho. Él toleraba todo con admirable paciencia. De todo lo que estudiaba tomaba pretexto para elevar su alma a Dios y adorarlo. Después pasó a la Universidad de Alcalá. Vestía pobremente y vivía de limosna. Reunía niños para enseñarles religión. Hacía reuniones de gente sencilla para tratar temas de espiritualidad y convertía a pecadores hablándoles amablemente lo importante que es salvar el alma. Lo acusaron injustamente ante la autoridad religiosa y estuvo dos meses en la cárcel. Después lo declararon inocente, pero había gente que lo perseguía. Él consideraba todos estos sufrimientos como un medio que Dios le proporcionaba para que le fuera pagando sus pecados y exclamaba. No había en la ciudad tantas cárceles ni tantos tormentos como los que yo deseo sufrir por amor a Jesucristo. Se fue a París a estudiar en su famosa Universidad de la Sorbó. Allá formó un grupo con seis compañeros que se han hecho famosos porque con ellos fundó la Compañía de Jesús. Son ellos, Pedro Favro, Francisco Javier, Lainez, Salieron, Simón Rodríguez y Nicolás Boaí. Recibieron el doctorado en aquella universidad y daban muy buen ejemplo a todos. Los siete hicieron votos o juramentos de ser puros, obedientes y pobres. El día 15 de agosto de 1534, fiesta de la Asunción de la Virgen María, se comprometieron a estar siempre a las órdenes del sumo pontífice para que los empleasen lo que mejor les pareciera para la gloria de Dios. Se fueron a Roma y el Papa, Pablo III, les recibió muy bien y les dio permiso de ser ordenados sacerdotes. Ignacio, que se había cambiado con este nombre, su nombre antiguo de Íñigo, esperó un año desde el día de su ordenación hasta el día de la celebración de su primera misa para prepararse lo mejor posible a celebrarla con todo fervor. San Ignacio se dedicó en Roma a predicar ejercicios y a catequizar al pueblo. Sus compañeros se dedicaron a dictar clases en universidades y colegios y dar conferencias espirituales a toda clase de personas. Se propusieron como principal oficio enseñarle religión a la gente. En 1540, el Papa Pablo III aprobó su comunidad llamada Compañía de Jesús o Jesuitas. Superior general de la nueva comunidad fue San Ignacio hasta la muerte. En Roma pasó todo el resto de su vida. Era tanto el deseo que tenía salvar almas que exclamaba, Estaría dispuesto a perder todo lo que tengo y hasta que se acabara mi comunidad con tal de salvar el alma de un pecador. Fundó casas de su congregación en España y Portugal. Envió a San Francisco Javier a evangelizar el Asia. De los jesuitas que envió a Inglaterra, 22 murieron martirizados por los protestantes. Sus dos grandes amigos, la Inés y Salmerón, fueron famosos sabios que dirigieron el concilio de Trento. A San Pedro Canicio lo envió a Alemania y este santo llegó a ser el más célebre catequista de aquel país. Recibió como religioso jesuita a San Francisco de Borja, que era rico político y gobernador en España. San Ignacio escribió más de 6.000 cartas dando consejos espirituales. El colegio que San Ignacio fundó en Roma llegó a ser modelo en el cual se inspiraron muchísimos colegios más y ahora se ha convertido en la célebre universidad gregoriana. Los jesuitas fundados por San Ignacio llegaron a ser los más sabios adversarios de los protestantes y combatieron y detuvieron en todas partes el protestantismo. Les recomendaban que tuvieran manseumbre y gran respeto hacia el adversario, pero que se presentaran muy instruidos para combatirlos. Él deseaba que el apóstol católico fuera muy instruido. El libro más famoso de San Ignacio se titula Ejercicios Espirituales y es lo mejor que se ha escrito de cómo hacer bien a los santos ejercicios. En todo el mundo es leído y practicado este maravilloso libro. Duró 15 años escribiéndolo. Un lema era todo para mayor gloria de Dios. Y a ello dirigía todas sus acciones, palabras y pensamientos a que Dios fuera más conocido, más amado y mejor obedecido. Muy caritativo con todos, especialmente con los enfermos. Recomendaba que en las conversaciones no se emplearan frases muy totalitarias como de quien se imagina lo que dice no puede equivocarse. Recomendaba a todos los que estudiaran lo más posible. Pero corregía con valentía a los que veía más orgullosos y engreídos por sus estudios o a los que por dedicarse todo el tiempo a estudiar no dedicaban el tiempo suficiente a rezar o enseñar catecismo. Siempre estaba alegre. En los 15 años sin que San Ignacio dirigió la compañía de Jesús, esta pasó de siete socios a mí. A todos y cada uno los trataba de formar muy bien espiritualmente. Como casi cada año se enfermaba y después volvía a obtener la curación, cuando le vieron la última enfermedad nadie se imaginó que se iba a morir y murió súbitamente el 31 de julio de 1556 a los 65 años. En 1622 el Papa lo declaró santo y después Pío XI lo declaró patrono de los ejercicios espirituales en todo el mundo. Su comunidad de jesuitas es la más numerosa en la iglesia católica. Los pecadores lo recordaban como un sacerdote extremadamente comprensivo y bondadoso que siempre los recibía bien y los atendía con el mayor dinero. Muchas veces hacía él mismo la penitencia que no arriesgaba a imponerles a ciertos grandes pecados. Y esto le recomendaba que su mejor penitencia sería siempre el soportar con paciencia y por amor a Dios los sufrimientos de cada día. San Ignacio compuso una oración que es muy conocida en todo el mundo y dice así Toma Señor y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Tú me lo viste, a ti Señor te lo devuelvo. Puedes disponer de todo según tu divina voluntad. Con que me concedas tu amor y tu gracia, con esto me basta y nada más te quiero pedir. Otra oración muy amada y recomendada por San Ignacio es aquella que la gente piadosa dice después de comodidad. Alma de Cristo, santificame, etc. Su libro preferido después de la Sagrada Biblia era la imitación de Cristo. Cada día después del almuerzo, en la visita que hacía al Santísimo Sacramento, leía un capítulo de la imitación de Cristo. Este precioso librito ha sido el más editado después de la Biblia en todo el mundo. Tiene ya más de 3.000 ediciones y abriéndolo donde uno le salga al azar, le dice consejos maravillosamente apropiados para ese momento. San Ignacio Ruegale a Dios por todos los que como tú deseamos extender el reino de Cristo y hacer amar más a nuestro divino Salvador. Biografía de San Ignacio de Loyola